Y te dije que no te lo ibas a creer Opa, o te le canto Lula, apa, lula, apa, lula, apa ¿Tú qué vamos a decirle? ¿Qué es lo que quieres tú conmigo? Si yo por ti me muero, yo te amo de verdad Y así como te quiero, también te puedo dejar Y así como te quiero, también te puedo dejar Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Póngase tú, ya comienzamos de allá, porque ya no vale nada Ya me cansé, ya me cansé Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Póngase tú, ya comienzamos de allá, porque ya no vale nada Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Bádele bola, ya comienzamos de allá, porque no quieren bailar Bádele bola, póngase tú, ya comienzamos de allá, porque no quieren bailar Bádele bola, pádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Póngase tú, ya comienzamos de allá, porque ya no vale nada Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar Bádele bola, jueguen de vivo, porque no quieren bailar